Nos encontramos en el laboratorio de hidráulica y neumática de la institución universitaria Pascual Bravo. La práctica es instrucciones de operación del banco hidráulico. El propósito de esta práctica es reconocer los elementos y relacionarlos para que los usuarios o estudiantes puedan elaborar las simulaciones requeridas. Mi nombre es Víctor Cifuentes y en esta oportunidad los acompañaré con la demostración del montaje en el banco hidráulico. Los elementos que requerimos para la práctica son fuente de alimentación 220 voltios, sistema de alimentación o suministro hidráulico, válvula limitadora de presión, el bloque de suministro de presión, el bloque de retorno de presión, la placa de ensamble y las tuberías o mangueras. Para la realización de la práctica es necesario contar con los siguientes elementos de seguridad. Guantes, gafas, la bata de laboratorio, botas o zapatos cubiertos. El sistema de suministro hidráulico o de alimentación se compone del motor, el depósito de aceite, válvula limitadora de presión. La válvula limitadora de presión se compone de un manómetro que está en escala de PCI y bares, un raccord para la conexión a presión, un raccord para la conexión a tanque o retorno y un sistema para regular la presión. Para iniciar el sistema presionamos el botón verde, escuchamos el sonido indicando que el sistema está funcionando. Cuando vayamos a realizar algún movimiento de conexión o desconexión nos debemos asegurar que la bomba esté apagada. Recordemos que el punto P es donde conectamos la presión que la vamos a relacionar en la placa de distribución con este bloque de distribuidor que contiene un manómetro. Para conexión o retorno a tanque empleamos esta conexión que está ubicado al lado derecho de la reguladora o limitadora de presión y la relacionamos con este bloque. Para realizar el ensamble de la válvula en la placa, primero debemos desplazar las palancas de color azul hacia adentro. Ahí moveremos los trinquetes que ubicamos en las ranuras y ya de esta manera quedará asegurada la válvula a la placa, lo que nos va a permitir de forma segura poderla manipular para ensamblar las tuberías o realizar movimientos en el futuro. Para ensamblar los cilindros a la placa debemos ubicar estas guías que tenemos acá en las ranuras de la placa de esta forma y procedemos a realizar el giro de forma de que el cilindro se asegura a medida que usted va roscando. Las prácticas en el laboratorio deben estar acompañadas por su respectivo plano de diseño, lo que le permitirá identificar y relacionar los elementos con la descripción. Además será su guía para la conexión de cada uno de ellos cuando desarrolle la actividad. Para la desconexión y conexión se desplaza el seguro hacia arriba. Recordemos que la marcación de P que indica presión debe ir al bloque distribuidor que contiene el manómetro. La conexión a tanque o retorno va a ir indicada con la letra T ubicada en la válvula limitadora de presión y la ubicamos en el bloque que no contiene el manómetro, de esta forma. Una vez conectada la presión desde este mismo punto conectamos una tubería que va a ir hasta el punto que indica P en la válvula. Está marcado en la esquina con el indicativo de la presión o P. Para realizar el retorno a tanque desde la válvula llevamos la conexión desde el bloque de retorno hasta la válvula donde está el indicativo T que es el que nos da la simbología del retorno. Para realizar la conexión al cilindro de doble efecto, como lo indica el montaje, realizamos el acople al punto A de la válvula y también conectamos a la parte trasera del cilindro de doble efecto para permitir el avance. Una vez realizada la conexión a avance del cilindro de doble efecto en el punto A, realizamos la conexión que nos va a permitir el retroceso del mismo. Se realiza desde la válvula en el punto B y en el cilindro en la parte delantera. Se revisan todas las conexiones, se puede proceder a encender el equipo y realizar el movimiento de la práctica. Se realiza desde la válvula en el punto B y en el punto B y en el punto B. Es importante que los usuarios sigan las instrucciones dadas durante la demostración. Esto les permitirá ser más eficientes en el momento de realizar la práctica de forma presencial. Además, van a poder relacionar la simbología de cada uno de los instrumentos.